Transparencia y Honestidad Transparencia y Honestidad Muy hondureña, muy catracha Muy emotiva y la verdad es que cuando oímos la letra y oímos esta interpretación de los niños ¿A quién no se le mueve el piso pensando en que realmente es lo que necesitamos en nuestro país? Transparencia y Honestidad Ahora esta canción va a ser en todos los medios, va a salir en todos los medios Invitemos por favor a los televidentes y al auditorio de HRN y Telesistema para que participen en esta campaña Sí, esta canción va a salir acompañando todo lo que nosotros vamos a promover para que se multiplique El año pasado participaron 30 mil personas en el concurso fotográfico entre niños, padres, maestros y todo el sistema educativo Este año queremos que sea muchísima más la gente involucrada, muchísimos más los niños que nos manden su foto De su concepto de honestidad, de transparencia, de anticorrupción, de ser honestos, de trabajar por el país que todos soñamos Con esta canción lo vamos a estar invitando y además vamos a poner la letra en el momento que salga el video Para que todos nos la aprendamos y no solamente nos aprendamos la letra Sino que hagamos caso y trabajemos en pro de conseguir eso que necesitamos en el país Gracias, Omaira Orgeyes Es la directora de Responsabilidad Social Empresarial del Grupo Emisoras Unidas y la Corporación Televisentro Voy a cerrar contigo, déjamele un mensaje a cada uno de los hondureños que a esta hora nos ven Un mensaje de honestidad Hay un comercial muy bonito que dice la honestidad, pásala, ¿qué podemos dejar? No, pues yo creo que es importante la honestidad, pues la misma palabra lo dices, honesto, ¿verdad? En solo el vuelto, como decía en el evento, el vuelto que usted le va a traer desde cuando lo manda a su hijo a la pulpería Con el vuelto se empieza a hacer la honestidad Si colgaste a tus hijos el don de la honestidad, ellos serán el reflejo del mundo que los verán